¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo al buen terror de Warhammer. Si familia, Warhammer jugando con los contes vampiro en este tercer capitulito. Y como veis, como recordaréis, acabamos con nuestros enemigos ancestrales, recuperamos el control de Silvania, nuestro territorio, conseguimos el fuerte, conseguimos el castillo de los Tempelhof, a los cuales exterminamos, Eshen, Waddlehof y el castillo de Drakenhof. Bien, con lo que conseguimos, pues todo el control absoluto. Como veis, ejércitos grandes, fuertes, tochos, bien preparaditos y listos. Nuestro general, que lo vamos a llevar para acá. Bien, estos se mantienen bien. Y me gustaría, me gustaría saber si esto... Pues si tenéis un comentario, que me decíais, que creo que era el bosquecillo siniestro, no, el cementerio. Que el cementerio estaba repetido en dos pueblos. Que lo quitara porque no merecía la pena. O sea, al tenerlo uno, el otro ya no daba. Bueno, lo miraré ahora luego, no os preocupéis. A ver, el bosquecillo. Me interesarían hacer estos, vale, pero no puedo. Todavía no puedo, porque no puedo. Doncilla espectral, horrores de la cripta, estos también los quiero. Pero me falta, me falta pasta, me falta pasta por todos los lados. Aunque nos hemos preparado ya. Hemos puesto cositas para que nos suban, vale. No os preocupéis por eso. Nos suba la pasta por turno. Pastita gansa. Quiero hacer esto, esta batallita. Nos dan la espada de oro. Es misión, está bien. Y luego, pues seguramente nos quedemos Gessen. A estos les está aumentando la corrupción. Este es nuestro posible aliado. Los enanos estos, que bueno, habría que petárselos también. Es que es tanto enemigo. Tanto enemigo. No, tanta gente a la que matar. Armería antigua, necesitaríamos... Nada. Esto, a ver. ¿Qué necesitamos? Dos mil, ¿no? Para el siguiente. Podríamos esperarnos a hacer esto y llevar Vangage a la batalla. Ya está. Tampoco sé ni cuántos enemigos van a haber aquí. Vamos a mirarlo. Pues yo creo que podemos ganar, ¿no? ¿Cómo lo veis, familia? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a jugar. Dice que la batalla está equilibrada. Mejor, ¿no? Más lo disfrutáis. Podría haberme traído los acoples de los otros, pero bueno. No lleva mucho proyectil, lo cual, pues... Nos beneficia, lógicamente. Y esto, pues, va a ser la táctica de siempre. Zombies que retos al frente, pillarle en batalla con ellos. Y luego, pues ya, que nuestros necrófagos, fantasmas y demás los rodeen y se los coman. Además, literalmente, no me puede decir nadie, familia, que no se los van a comer porque se los van a comer. Y esto, bueno, pues es la historia porque esto se supone que son batallas históricas que pasan en el universo de Warhammer. El Pantano de Gel, un lugar no muy agrado de Manfel, por muchas razones. Pero los mortales son una amenaza. Son pocos. Y aunque cuenten con una buena posición entre dos rocas, pueden ser flanqueados con facilidad. Esos desgraciados no tardan en unirse a las filas de los no muertos. Es el buen Hans. Se supone que se enfrentaron en Warhammer, en las historias, en los libros. Gana, Henrik. O sea que, bueno, si lo queréis ver por ese lado, vamos a ganar. Si se cumple, ¿no? La historia, familia, vamos a ganar. A ver. A ver si se cumple, ¿no? La historia. Y le pegamos un sobo guapo. O nos lo meten a nosotros ahora, ¿sabes? Por boca. Soy algo muy mío, ¿eh? Por boca chanla, pam. Bueno, supongo que esto nos lo ponen en plan intro porque es batalla histórica. Vale. Tenemos ahí nuestro buen ejército. Y de nuevo somos bastantes, ¿eh? Vale, él no va a querer adelantarse. Eso lo podéis tener claro. Él no va a adelantarse. Vale. Vamos a poner los esqueletos a un lado, ¿vale? Aquí. Al frente. Que van a ser los primeros en llegas. Luego los zombies. En otro lado, en esta horda, aquí. Pam. Y luego lo que van a ser... Nuestras tropas de embosque, que las quiero también aquí. ¿Vale? No pasa nada, aunque se mezclen con los otros. No se van a comer entre ellos, ¿vale? Lo primero que pasa si alguien lo está pensando. Los zombies los quiero juntos, lógicamente. Y nuestro necromante. Vale. Empezamos la batalla. ¡Qué necios! Venid a nuestras tierras. Enseñémosles que la noche está llena de terror y oscuridad. Vale, pues estos para acá. Los zombies para acá. Y los esqueletos al frente. Que de hecho... Vamos a hacer pausa un segundo. Vamos a decir aquí las carguitas. Vale. Vosotros. Vamos a ir declarando aquí cargas. Vosotros al héroe. Y los zombies. A estos. A estos. A estos. A estos. Y a estos. Vale. Los buenos necrofaguitos y todos los estos. Los quiero aquí. A la montañita. Y nuestro lord aquí. Vale. Bueno. Esto ya avanzan. Este no lo puedo diga porque lo tira recto. Va a matarme a tropas mías si no me apetece. Invocación. Vamos a potenciar ahí a los esqueletos. Le vamos a alzar a los muertos ahí. En la cara. Venga, va. Vamos a levantárselos ahí detrás. Potenciamos. Levantamos más. Ahora a estos que los pillan por detrás. Por la retaguardia. Vamos a levantar ahí más muertos. Bueno, espérate. O sea, vamos a levantar a esta aquí en la cara. Estos que se carguen a esos que me están tocando la moral. Vamos a bufar aquí a nuestras torpitas un poco. Hay una unidad ahí que se ha pirado. Genial. Vamos a reventar esos arquerillos. Estos ya se los están comiendo aquí a todos. Vamos. 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 Vamos a hacer que voy a todos su ejército. Tú cargate a estos Venga Bueno, se están corriendo todos en desbandada Alguien me explica qué pasa aquí Victoria Vale, pues se están corriendo todos Batalla perfecta 96 pérdidas, 205 suyas Pero han corrido No han tenido agallas para mantenernos Encima vamos a levantar tropas gratis Y a recuperar las que hemos perdido Aventura con éxito Una fuerza expedicionaria de soldados Vale, la hemos derrotado Ganamos un héroe que se va a ir donde os diga Pero quería esto, quería esto La espada de sigilo de oro Esta espada dorada otorga a sus fueros una capacidad de premonición Y una velocidad en combate que ningún mortal Bueno, di que es para un guerrero más que para nosotros Pero vale Me parece correcto ¿Dónde está el necromante este que se va a ir fuera? A lo único Vete por ahí Es que va a gastar dinero, familia Y no... Paso, paso De gastar perras Mejoramos el arbolito Que quiero un super monstruo de estos Vamos a esperar a que estos se recuperen Que si entramos en tierra de los vivos sin corromper Al no tener corrupción perderíamos tropas Nuestro señor Von Karsten Todavía no puedo hacerme el caballo Tío, que horror era eso Bueno, este es el otro El guerrero Este es nuestro Henry Estos son con aventura Saber de los vampiros Pues me lo voy a poner ¿Por qué no? Así tenemos saber de los vampiros también Y ahora sí Pasamos turnito Pasamos turnito ¿Y esos enanos? Bueno, si no, se están muriendo Pero están en mis tierras corrompidas Paladines alzados Bien, vamos a atacar a Aishen Declaramos la guerra Why not? Que sí, que sí Que quien quiera que se te una Si le rodeo yo voy a perder tropas por el rollo Entonces vamos a atacarle directamente a Saco Y lo gigante me lo voy a quedar Para que se extienda la corrupción vampírica ¿Vale? Tienen mucho ballestero Cuidado ahí Y dos de pistoleros Bueno, ahí mi caballería de fantasmas Las puede pillar El buen Conroy De Ostermarch Se supone que se van a enfrentarse bien a nosotros Te lo digo Me arriesgo Me da juego Why not Arriesgar es perder Oh no Bueno Pues mala suerte Bien Zombies por un ladito Los esqueletos por aquí Los zombies por el otro lado Por aquí los zombies Mi necrófago Lo voy a enviar por aquí Para que embosquen Ahí en plan Que no sepan dónde están A esto lo voy a poner por aquí Y mi señor por el medio Venga Pues nada Esqueletillos para acá Zombies para acá Estos por aquí Escondidos Y estos por aquí Y mi señor también Para el frente Venga Venga Los zombies Los zombies los vamos a poner Aquí también Los zombies para acá Los esqueletos para acá Necrófagos Ponerse por aquí Hacerme el favor Al bosque Al bosque Iros al bosque Vosotros irse a este par del bosque A ver si los pillan Al bosque A estos Vamos a pausar un segundito Vosotros a por esto Vosotros a por esto Vosotros a por esto A por esto Zombies a por esto Y a por estos Vale Fantasmas Los voy a enviar a por estos A esta caballería Los voy a enviar para acá El buen Henry para acá Y los necrófagos Van a estar donde estaban Vale Necrófagos Los quiero Para aquí Fijaos lo que os digo Se supone que estos Están ocultos ¿No? Se supone A por ellos A por estos Son heruelos No deberían de aguantarme No deberían de aguantar una carga Estos disparan Vale Bien Los han enganchado Los han enganchado En combate De lujo Los heruelos Deberían de caer Bastante fácil Necrófagos Necrófagos A por estos Vale Vale Vamos A por estos Vale Vale Bien Vale Los heruelos Aquellos han corrido De lujo Vale Nos estamos ya envolviendo Que es lo que yo busco Vale Esto es por ahí detrás Vale Vale Ya la escala moral Uf Y esta carga Estos Los va a dejar Finitos Estos son muy rápidos O sea que los pueden coger fácil Vale Vale Bien Estos ya corren De hecho Corren 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 Ya esta Ya esta Ya esta Bueno Bueno Empiezan a caer Todos los estandarte Y victoria Victoria familia No aguantan No aguantan Cae la moral Sobre todo se cargan por detrás A los ballesteros Puf Los ha destrozado Divos Fijaos que apenas hemos perdido tropas Que encima vamos a levantar otra vez Podríamos hacerle muchas cosas Pero me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Para seguir extendiendo Nuestra corrupción Ese sería su capital Vale Con esto nos tiene guerra ¿No? No Digo sabes Menos pelarito Los enemas estos que se han quedado aquí en medio No se muy bien que hacen Aparte de estarse muriendo Por la corrupción vampírica Pero bueno Subroyo Subroyo Familia Ese Vamos a hacer algo de pasta Me da ingresos y orden público Pues ingresos y orden público Necesito pasta Cash Cash Queremos dinerito Bien Les ponemos estandartes a nuestros muertos A los esqueletos Waterhouse ¿No? ¿No? Podemos mejorar Lo vamos a hacer Mejor esta ciudad Porque es la defensa Contra estos enanos Y contra los humanos de allá Básicamente Vale Si alguien se lo preguntaba Aquí vamos a esperar un turnito más Para que se terminen de asentar todo Nuestros vampiros también se extiendan bien Que como veis Se están resistiendo a la corrupción vampírica Facción destruida Uff No Prefiero no unirme al caos Lo siento bonito Lo siento Pero no unirme al caos Pero es que ya vamos ganando corrupción en la zona Genial Además Se han cargado al vampiro este Y han arrasado incluso sus tierras What? Agresión de los enanos estos Tío Horrorosa eh Se han cargado un hermano vampírico Lo van a pagar Horror Señor de los muertos Guardia de las tumbas Pues no No quiero eso Animosidad mágica Ataque de relampa O engaño con glau No Vamos a ir cogiendo esto ya Vale Si se piraran los no muertos esos Nos estarían bien porque Mando un general y los repueblo Este que quiere un tratado de paz Y nos paga Pues vale Le hemos quitado una provincia así por la cara O sea que genial Este solo ha ido a reventar al otro no muerto Y ya está Marchados No hacéis nada Coste de reclutamiento menos 10 Pero perdemos orden público No Marchados Marchados Que se piren Que se piren Vale Tú Quiero que vayas Para acá Es que se están en ruinas Nos lo vamos a quedar Nos va a venir de lujo Ahora es cuando hace Castilla de escobos tejido Tato Timoquita ¿Me imagináis o qué? Buah Me comía todos los enanos Pero bueno Estamos en guerra No lo dirían No se piran De hecho Vale Nos han regalado una provincia Bien Gracias Queda un poco ruin Pero Lo colonizo Pierdo cuatro tropillas Como aquel querido Encima Como eran vampiros Lo que había Lo ganamos En tropas Quiero decir Este Ver el castillo Tío Que no me fío ahora nada De los enanos estos Marroneros Voy a meter otra Voy a meter a este Que además tiene un buen ejército En la capital Que tiene mi capital segura Esto lo vamos a arreglar Lógicamente Porque lo arrasaron El fuerte Lo podemos mejorar Al dos Merece la pena Va a darme más dinero A la larga Y tiene defensas Contra un ataque Ya tiene Murallas A este le pongo el ansia Y este ¿Qué pasa? Ah que podemos poner Un edicta Más dinero Más corrupción Más orden público Pues quiero Quiero más corrupción Fijaos lo que os digo Porque de pasta Vamos sobre ellos Vamos bastante bien La verdad Pero quiero Quiero la corrupción Quiero que se extienda Ha llegado Manfred Oh Vamos que podemos reclutar A Manfred Me parece correcto Aquí por lo menos Ya no pierdo tropas Quiero ir a por los enanos Que se cargaron A nuestros colegos Aunque veo que tienen Un buen ejército Vamos a ir Vamos a ir Fijaos Me la juego Me la juego Tú Mete aquí Vale Y aplasta La resistencia De Pierdo ahí un poco De dinero Pero hay que Hay que aplastar La resistencia Aquí de De Gessen Mira pues Mira que tenemos Vampiros aquí Bueno aquí es que es 100% Y ahí no Sabéis el motivo Ingresos generados 100 Vale pues Hazme pasta Hazme pasta Tu señor Quiero Vangrish De estos Tío Pero valen 1000 Bueno os esperaremos Yo quiero Yo quiero un par De esos Por lo menos Para matar enanos Nos va a hacer falta También os lo doy Ir a la guerra Con los enanos Eso va a ser Hardcore También lo aviso También lo aviso Familia Que esto va a ser Duro No Lo siguiente Pero fijaros El ataque Que tienen No te puedes permitir Otro Vamos a esperar Vale Quiero llevar dos Vale Eso va a ser como Llevar ahí dos tanques A la batalla Sabéis A ver aquí Cuando ya Vale Ya ni es positivo Ni es negativo Lo hemos conseguido Hala cero Vale Pero va a haber Que reclutar más También os lo digo También os lo digo Vale Estos se están curando Después de que Perdiéramos Ahí un poco De tropas Este que quiere Un tratado de paz Vale Me paga además Mejor Pues así me puedo centrar En los enanos Perfecto además Y ahora No es más Cretino Vale Y lo vamos a dejar Por aquí Familia Sé que va a quedar Un poco más cortito Llevamos unos 26 minutos Pero quiero Quiero dejarlo por aquí Para el próximo día Ya empezar Con la guerra Contra los enanos Vale O sea que Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Si ha sido así Agradeceré que votéis el vídeo Un buen like Por esas batallas Contra el imperio Y por haberles destrozado Un poquito más Y seguir extendiendo Nuestra corrupción vampírica Un besito Un abrazo Y hasta la próxima